como siempre siempre al último tengo que hacer los vídeos ya cuando los voy a enviar lamento mucho no tener tiempo ni siquiera de hacer los vídeos pero bueno aquí tenemos un henry que lo hicimos en su antigua forma de acuerdo a la serie de tomas en esta ocasión utilizamos una carcasa de gordon un gordon es el más apropiado para por esta parte de aquí la inclinación el declive el desnivel como le quieran llamar en esta parte del tren y por esta parte que tiene aquí ahora bien recuerden siempre hago mis personalizaciones o customs lo más fácil posible para que todos lo pueden hacer muy bien lo que hicimos fue cortarle este a esta parte cita de aquí no lo grabé no hice un vídeo para eso a lo mejor después hago uno y le quitamos el soporte que lleva aquí a los lados el henry y estamos utilizando obviamente el chasis o plataforma de un henry entonces lo único que hicimos fue conseguir esta parte de un gordon modificamos la ventana como la pueden ver ahí la recortamos porque gordon tiene una ventana dividida y le quitamos la parte cita de atrás de aquí de acuerdo a la información recopilada en el internet entonces esto supuestamente vamos a hacer para atrás pero no no quise hacerlo porque debido que es una cosa que necesitamos que se haga fácil recuerden algo que sea similar o parecido incluso las compañías no lo hacen exactamente como debe de ser pero en fin en resumen quedó bien entonces utilizamos un fondo un color tan grises hito aquí en lugar de blanco ya no estamos usando blanco si me dijeron poner un comentario que se simila a los plas rey y en realidad este no es el verde original este no es el verde original pareciera que fuera original el verde original es el de las ruedas es el que debería llevar acá pero no no le pusimos ese verde utilice una técnica les mencionaba necesitan ponerle un fondo a este tren y después la pintura que es esta pintura usamos y después le pusimos un transparente sobre esa pintura para darle más brillo y así nos quedó este modelo del henry le pintamos también esta parte cita de aquí como ven ustedes les repito no lo grabé no lo grabé no lo grabé no quise grabarlo pero vean este nos quedó este de la marca tommy 1993 dice aquí aquí dice 2002 y me acuerdo si creo que no lo grabé en realidad no lo grabé vamos a ponerles vamos a poner la batería y a ver tiene que funcionar tenemos que mandarlo asegurarnos que funcione si alcanzan escuchar está silencioso ahora bien el micrófono lo tengo pegado a la a la mesa y cualquier ruido se multiplica pero así en el aire está silencioso el tren entonces estamos haciendo aquí es asegurándonos de que funcione y así nuestro cliente va a ver que funciona este tren pero si puedo hacer un vídeo para que ustedes puedan apreciar el proceso cierta parte este lo hice con con esta pintura para mostrar el proceso cómo se hace ahora bien aquí tenemos esto es vinilo no son stickers si se dan cuenta es vinilo el número 3 este también lo hice de vinilo las líneas que ven aquí también es vinilo son unas tiras delgaditas delgaditas esto si ya es pintura de aceite al igual que aquí y aquí entonces utilicé un pintura de aceite aquí también aquí que es color cromo y eso es básicamente todo este yo creo que ha sido un un proyecto que que este me lo pedían mucho pero no había tenido tiempo y de hecho pues no lo grabé pero vamos a grabarlo después